Un pájaro, por causa del pelo, en el timbre intermedio se vaya. ¿Qué quiere decir que se va? Que lo dé con el pico abierto, se le escapa el aire, porque no tiene capacidad para sostenerle el timbre intermedio. ¿Vale? ¿En qué nota se puede ir un pájaro? En el timbre intermedio. Red. Es la nota más complicada para la maestría. ¿Vale? Puede ser un pollo, un pájaro de maestría del año pasado. Que el pájaro esté bien y ahora en estos meses el pájaro en el timbre intermedio se le escape el aire. Se va. Lo suelta con el pico abierto. Toda aquella nota que el pájaro abre el pico en los timbres, eso se llama se va. Se va, lo cual no lo podemos dejar de maestro. Hay que sacarlo fuera de la diaria. Eso es por pureza de sangre, no tiene capacidad, no está bien trabajado. Puede ser un pájaro que nos valga para trabajar, pero no nos vale para maestría. ¿Vale? Maestría es una cosa y un pájaro bandera de trabajo es otra. ¿Vale? Los dos tienen que ser completos y buenos. Para intentar sacar sus mejores genes, los genes mejores de ese pájaro bandera que nos quedamos. ¿Por qué siempre me refiero a un pájaro, a un macho? Me refiero a un macho porque el macho es el que escucho siempre cantar. Yo trabajo el macho, el macho y las hembras. ¿Pero por qué me rijo toda la vida por un macho? Porque el macho lo escucho cantar, veo si ha aguantado, veo si aguanta todas las notas, veo su voz, veo todo. ¿Qué trabajo yo? El macho. ¿Vale? Siempre trabajo el macho. ¿Vale? Ahora en este tiempo es muy, muy importante. Aquí no hay pollos. Estos son pájaros, digamos, sementales. Lo que veis aquí, aquí no hay más. Cualquier pájaro de estos vale para maestría. Vale cualquiera. Pero las maestrías están en otro lugar donde no hay luz, donde están los pollos, donde no hay hembras. Solamente está la maestría cantando para que no se piten. Si llevamos los pájaros a la excitación, en el timbre intermedio podemos hacer que algún pájaro se vaya. ¿Qué pasa si se va? Pues que los pollos le van a copiar y se van a ir. El 80% de esos pollos, si un pájaro se va en el timbre intermedio, lo van a copiar. Eso no es como la nasal. La nasal no se copia. Esa es una enfermedad. Las cosas nasales se le cronican, ¿vale? Como la persona que sale mal, ¿vale? Con una enfermedad crónica, pues han nacido con esa enfermedad. La nasal no se copia, ¿vale? Pero las faltas, como es un timbre intermedio, ascendente, que lo suelta el pájaro con el pico abierto, ¿vale? Eso no se puede tener. Pájaros monótonos en floreos y cocleos, tampoco los podemos dejar. ¿Por qué? Porque los floreos y los cocleos son los más fáciles para ellos de aprender, ¿vale? Si los pájaros se recrean con el floreo o el cocleo, las notas buenas, o sea, lo que gana de floreos y cocleos, no lo pierde. De las notas como los timbres, los cacabeles, las básicas, cauchas, castañuelas. Los floreos son muy, muy peligrosos. Campana en tilón, olvidaros, ¿vale? Olvidaros. Que lo he puesto yo todo a prueba hace casi 30 años y no funciona, ¿vale? Si metemos el tilón, floreos compuestos, dos consonantes, dos vocales, todos son bonitos, adornan. Pero en nuestra casa, a la hora de competir, un pájaro dulce, semihueco, que no tenga sus básicas buenas, buenos timbres y buenos cacabeles. Por mucho floreo y cocleo que el pájaro dé, el juez no lo va a poder puntuar. Le pondrá floreos y cocleos a tope y las demás de las notas se lo cargarán. Porque no cargarse lo es que no las va a dar, ¿vale? Os repito siempre, un pájaro no es que tú le metes una canción y el pájaro coge toda la canción. No. El pájaro tiene como una persona una capacidad, una capacidad, y lo que emplea en unas notas, las pierde de otras notas. Por lo tanto, todos aquellos que tengáis floreos bonitos, compuestos, y cocleos bonitos, esos pájaros, en el pájaro timbrado original, pierden, pierden, y su calidad en la hora de la competición, ¿vale? Hay personas, yo conozco personas, no digo nombres, que les gustan los cocleos y los floreos. A mí también. Pero yo, como soy un hombre competitivo, me gusta la competición, me adapto a la competición. ¿Qué pide la competición? Un código. Ese código que pide, estas notas. Y yo me adapto a ese código. Hago el pájaro al código para poder ganar, ¿vale? No lo hago, aparte de mi gusto personal, a mí los floreos y los cocleos me encantan, como al primero. Pero sé que mi pájaro, si le meto eso, adiós, carcabeles, adiós. Y los timbres metálicos, adiós. Los pájaros empiezan a recrearse cuando cogen celo, con el tuí o el tulí o el tilón o el tulí, empiezan a repitir, a repitir, a repitir, y los pájaros, en vez de recrearse como ese, en el carcabeles, se recrea con un floreo. Y nuestro pájaro no tiene calidad el floreo, tiene calidad ese carcabeles. Si se recrea, que se recree en eso.